Belén, ¿qué sensación tenés luego de esta condena? Un fiscal pidiendo 28 años, tu abogado pidiendo 50 años de prisión, y sin embargo fue 14 años la pena. Sí, fue todo como muy raro, porque hay mucha diferencia de años. Yo, obviamente, voy a esperar, pero ni 50 años me van a satisfacer por todo lo que yo viví y el dolor que me produce día a día, y van a pasar 14 años y voy a tener el mismo dolor, y me voy a mirar al espejo y voy a tener la misma herida y me voy a acordar. La verdad que uno nunca se olvida siendo víctima, siempre vas a querer más y más y más. Pero bueno, lo bueno, lo que rescato yo de esto es que me escucharon, estamos en una época que hay que escuchar mucho a las mujeres y es muy difícil que tener un juicio tan rápido, pasaron dos años nada más, hay chicas que pasan 10 años y ni siquiera es muy loco que, bueno, en dos años ya tengamos una sentencia y por lo menos de mi parte, ¿no? Después, bueno, habrá, no sé si van a apelar o no, y habrá que ver otro juicio que tienen. Belén, algo que a mí me impresionó mucho de tu historia, si ese día no aparecía el vecino, quizás vos formabas parte de otra mujer más en la estadística de los femicidios en la Argentina. Sí, sí, completamente. Yo no creo que él me mate y después vaya y le cuente a mi familia que me mató y bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Soy culpable? No iba a hacer eso, no lo iba a hacer, punto. Si me hubiese matado sería un número más o una desaparecida directamente o bueno, no, lo único que agradezco en ese momento de inconsciencia que yo también tenía es de no haberme tirado por el balcón. Fue tan fuerte que yo en un momento pensé tirarme por el balcón, menos mal que no lo hice porque si no él hubiese dicho que yo me suicidé, que me pasé de droga y me quise suicidar, que es lo más normal, ¿no? Como hubiese salido él y estaría libre. Así que me parece que...